Distribuidora La Universal se ha caracterizado por años por siempre satisfacer las necesidades de sus clientes, convirtiéndose en la primera opción de compra al ofrecer una gran variedad de artículos con calidad internacional. Escribe es una de las marcas más conocidas en Distribuidora La Universal, que siempre busca cómo llevar los estilos más actualizados para diferentes gustos. Escribe viene posicionándose en Nicaragua, lo que es ya más de 20 años. Distribuidora La Universal tiene cuatro años de trabajar directamente, somos distribuidores exclusivos de lo que es la marca Escribe. Muchos sabemos, Escribe saca lo que es figuras, tiene licencia con lo que es las películas, como lo que es Marvel, como Emoji, como si ustedes pueden ver Spider-Man y tenemos demasiadas carátulas que llaman mucho la atención de lo que es de las personas, tanto niños, jóvenes y personas como para papelería en oficina. Que es un puff, son las redes sociales y de los cuales tenemos lo que es los Emoji, que es Snapchat, Twitter, lo que es Instagram, se está propagando demasiado y entonces es ahí donde escribe, está buscando cómo llevar a lo que es esos jóvenes, lo que es esos diseños. Esta marca atiende desde mercados industriales hasta los del consumo y de oficina. Además, es una marca que exporta productos a Estados Unidos, así como a distintos países de Centro y Sudamérica. Escribe se ha destacado como lo que es tanto en la línea escolar como en la línea de oficina, como lo que son resmas de papel, que se distingue bastante por lo que es su colorido y su alto desempeño en colores blancos. KORS es otra de las marcas más conocidas en artículos escolares, cuya evolución ha sido exitosa hasta la actualidad. Hacemos como proveedores de línea de oficina, pero en el 2009 lanzamos una línea escolar. Lanzamos pegamentos, lanzamos lápices de colores, lápices de colores muy intensos, muy suaves al escribir. Con nuestra línea y humbo tenemos pegamentos, tenemos crayones. La caracterización de nosotros del éxito es la innovación. Nosotros somos innovadores en los lápices de colores triangulares. Quiero hacerle una invitación a que visite nuestras ocho sucursales, además que visite también nuestra tienda nueva que tenemos en la ampliación de Metro Centro. Esa la inauguramos esta semana. Nosotros tenemos buenas promociones. Quiero que por favor siempre tengan en mente que para nuestros hijos les tenemos que dar lo mejor y para eso tenemos los productos KORS. Para este regreso a clases, Distribuidora La Universal te espera con sus puertas abiertas, con una gama increíble en cuadernos y demás útiles escolares, 100% de calidad. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lizeth Vargas, Cornelia Suárez de Solesol.